¿Qué es el diálogo que se da entre el protagonista del cocodrilo? Tiene unas manos grandes y coloradas. Pero sabemos más cosas acerca de esta mujer y su aparición en este contexto narrativo y su función en este contexto narrativo. El personaje, tras salir del lugar donde ha llegado, se ve colapsado emocionalmente y sobre todo quiere pensar en torno a esto. Es una constante en este personaje el hacer altos e indagar acerca de por qué están sucediendo determinadas cosas, cómo es que suceden. Reflexiona acerca de la circunstancia que vive y las cosas que le suceden. Y en este caso, involuntariamente, ha fingido que lloraba y ha acabado llorando. Entonces, él quiere reflexionar acerca de esto. Para hacerlo, va a una plaza y se sienta en un banco, el cual mira a una pared, a un muro, y se pone a reflexionar. Y a poco de estar haciéndolo, desciende por ese muro, ve a descender dos piernas. No dice una mujer, dice dos piernas. No dice un hombre, dice dos piernas. Y sabemos que es una mujer porque vienen envueltas en un par de medias ilusión, la marca que él vende. Y además, da un detalle peculiar que da el modelo de medias. Dice, media ilusión, semibrillantes. O sea, no cualquier media ilusión, sino una categoría o la clase de las semibrillantes. Bien, él está con la cabeza apoyada entre las manos y se ha puesto a practicar esta nueva arte que él debería haber descubierto en sí mismo, que es el arte de llorar. Y entonces, pues, dice que quiere poner en práctica esto que él llama un juguete que se echó a andar por sí mismo. Quiere analizar el mecanismo de este juguete. La mujer se acerca y de ella solo oímos la voz, solo oímos los comentarios que ella hace acerca de la actividad que ella ve. Pero a ella no la vemos en ningún momento. Y esto es importante porque el personaje no la ve. Solamente ve la pollera verde, las manos grandotas y coloradas, y que tenía las medias ilusión semibrillante que le envolvían las piernas. Dato que no vuelve a aparecer en esta escena dialogada, muy teatral, en la cual hay solo trazos de la construcción ambiental. Por eso digo, insisto, que aunque estén exteriores, como estoy yo ahora aquí, hay una luz, como la que tengo yo ahora aquí, que hace que en la obra de Félix Berto Hernández, incluso los exteriores, sean tan escenográficos, tan teatrales, tan minimalistamente construidos, pero tan profundos a la vez. Y sobre todo construidos con luz y con sombra, que siempre den la sensación de que estamos en una escena teatral. Además de que los personajes tienen componentes de teatralidad importantes. En esta escena de la mujer que desciende por la escalera, ella se acerca y ella empieza a indagar acerca de por qué él llora. Él solo ve, está inclinado con la cara cubierta y mirando hacia abajo y decididamente, voluntariamente no quiere mirarla a ella. Pero dice que él se había tejido una imagen sobre esa mujer a partir de los datos mínimos que tenía, visuales. Y de pronto ella le habla de la pena y de que ella tiene hijos. Y le dice que ella es una persona en la cual se puede confiar. Esta es su carta de presentación, que es un poco ridículo y estereotipada. Y ya nos vais a dar un poco una idea acerca de cómo es este personaje, puesto que el otro personaje, el protagonista, que es tan rico y tan interesante, en ningún momento dice que podamos confiar en él, si de nuevo confiamos profundamente en él. Entonces, aunque eventualmente no queramos en un momento ser amigos de él, porque es una persona depresiva, por ejemplo, esto podría ser posible, si no confiamos en él. Porque lo que nos transmite como lectores, como personajes de la obra, es confianza. Y el contraste es tremendo. Esta persona dice, yo soy una persona en la cual se puede confiar. Se define más externamente. Una persona. No yo soy alguien confiable, sino que soy una persona en la cual se puede confiar. Y luego en la siguiente intervención le dice que ella tiene hijos y que sabe lo que son las penas. Entonces, en ese momento, el personaje, si yo no me equivoco y me recuerdo bien, ahora se lo puedo comprobar, él dice algo así como que, a lo que ella dice esto, yo he tenido hijos y sé lo que son las penas. Entonces, él dice, yo ya me había imaginado una cara para aquella mujer y aquella polla era verde, pero cuando dijo lo de los hijos de las penas, me imaginé otra. Y al mismo tiempo dije, es necesario que piense un poco. Esta coordinación de ideas internas del protagonista y voces externas que vienen hacia él, es lo que da ese extrañamiento cuando los personajes de Félix Berto interactúan con otras personas, con otros personajes, porque sabemos claramente que dentro de ellos piensan unas cosas y sienten unas cosas que a veces ni se las explican a sí mismos o no se las pueden explicar, no encuentran motivos o razones o no encuentran motivaciones para hacerlas y sin embargo tienen dudas en torno a estos, pero al comunicarse desde el exterior no transmiten esto a los otros personajes por diferentes motivos. Quizá, si nos pusiéramos a buscar un motivo, podríamos decir, bueno, si se pueden explicar esto, nadie lo entendería. Pero estas son las elaboraciones que podríamos hacer nosotros desde fuera. Dentro del contexto del mundo construido tan original de esta obra, lo que sucede realmente es que hay una mujer de la bollera verde que tiene una voz que es como una voz estándar, social, no personal, es un personaje en ese sentido absolutamente plano, es lo que cualquiera diría en esas circunstancias y esto se verá claro en la última línea de esta escena y además se verá visualmente, a eso me refiero, que va diciendo explicaciones posibles, digamos es un primer escalón de explicaciones posibles en torno a la indagación sobre por qué este hombre llora, por qué este personaje llora. Entonces, él pues pide ese momento para pensar y ella automáticamente, estereotipadamente, le responde. En estos asuntos, cuanto más se piensa, es peor. Entonces ella ya da por sentado que ella sabe de qué es lo que le está pasando a él y además emite un veredicto, es peor si se piensa. Entonces él cuando oye esto, dice que de pronto sintió caer cerca de mí un trapo mojado. Pero resultó eso de una gran hoja de plátano cargada de humedad. Al poco rato ella volvió a preguntar, dígame la verdad, ¿cómo es ella? Toda esta imaginaría, por eso digo que las escenas de Ferisberto son de interiores, aunque estén en el exterior, es teatral. Pensar que ella dice esto y él en lugar de responder a lo que ella dice o decir qué es lo que ha pensado en torno a él, dice que sintió, en el sentido auditivo lo dice, pero queda la ambigüedad hasta que no se aclara, caer en un trapo mojado, ¿no? Sí, cerca de mi un trapo mojado. Esa es la respuesta que da el entorno, la respuesta que da el microcosmos a lo que acaba de decir la mujer. Y eso a él le sirve para asociarlo con la poca luz, la humedad y los plátanos, que si recordáis bien es lo que dice en la primera y en la segunda línea del relato. Nos vuelve a ubicar en la escenografía. Nos remite con los alimentos que va proveyendo emocionales a nivel de imagen a la imagen constante esa de el claro oscuro teatral y la situación dentro de la ciudad pequeña que es casi como una escenografía. Bien, pues esta escena continuará, ella intentando adivinar qué es lo que le pasa y él continuamente respondiendo a otras cosas. Ahora ella le pregunta, ¿cómo es ella? Y entonces él dice que al principio esto que ella dice le hizo gracia, pero que luego pensó en una novia que él tenía. Y entonces es muy interesante porque esto aporta exactamente, es como una dosis informativa, en la que aporta cómo son los procedimientos de trabajo emocional y psicointerno de este personaje. Dice que tenía una novia que le gustaba ir por la orilla de un arroyo porque por allí caminaba con su padre cuando éste vivía. Pero que a él, al protagonista, esto le aburría. Pero sin embargo, para no contrariarla, pues descendía a caminar con ella por allí. Inmediatamente debe decir esto, que él sentía una cosa pero contestaba otra, dice que a la mujer esta que acaba de preguntarle cómo es ella, y le responde, es de una mujer que lloraba a menudo. Con lo cual, el salto mortal narrativo es triple porque él está respondiendo a un fantasma del pasado que se le ha materializado bajo la forma de una mujer en el presente que le pregunta algo que está, digamos, meando fuera del tiesto, está apuntando bien lejos del centro de la diana o del blanco y él está respondiendo a una cosa que en realidad es de una complejidad tremenda de varios niveles de acción interna y externa y el contraste sirve para, de alguna manera, marcar con un punto irónico hasta qué grado es en el mundo de Félix Berto Hernández imposible la comunicación. Los protagonistas de esto están respondiendo no al presente sino al pasado. no están actuando frente a reacciones que se producen en el presente sino reacciones que recuerdan a cosas del pasado. Y por eso será entonces que a continuación la mujer le vuelve a contestar con algo estereotipado, con lo más estereotipado que pueda haber, una generalización. Dice él, ustedes los hombres siempre creen en las lágrimas de las mujeres. Y él, dice, yo pensé en las mías. O sea, el grado de incomunicación ya es exasperante. La mujer está hablando de una cosa y él está hablando totalmente de otra que nosotros somos cómplices. Eso es lo interesante. Y entonces él se siente desconsolado, se levanta y se marcha. Y acota algo fundamental. Me fui sin mirarla. En el mundo de Félix Berto Hernández, para existir hay que ser mirado. Te tienen que mirar. Esa es la clave de este personaje. Recordar que esto nos remite a que él era feliz cuando robaba imágenes del mundo real y se las llevaba a su soledad. Donde dice, era tan feliz que si los demás le hubieran servido, hubieran odiado. ¿Verdad que es un mundo muy interesante el de Félix Berto Hernández? Continuamos con El cocodrilo, esta magnífica obra, uno de los mejores cuentos de la literatura universal. Hasta el próximo vídeo.